Seguimos hablando de la cultura del ahorro y ahora hablemos de errores que no fomentan justamente el ahorro. Veamos la siguiente gráfica y la vamos a ir desglosando. Confundir ahorro, fondo de emergencia y fondo para gastar. ¿Qué son esas tres cosas? A ver, una cosa es que uno dentro del ahorro debería tener tres tipos de conceptos. Un fondo de ahorro como tal, que tú no deberías tocarlo por emergencia que ocurra. Otro fondo de emergencia, es decir, que cuando ocurre un imprevisto de emergencia yo echo mano a ese fondo, pero no al fondo del ahorro. Entonces, si yo separo esas estructuras claras y otro lo que yo quiero ahorrar para gastar justamente si me quiero ir de viaje. Entonces, si yo separo el ahorro en tres fuentes distintas, de esa forma yo tengo controlado de que no se me vaya a ir el dinero de un objetivo a otro objetivo. Tú mencionas el fondo de ahorro, fondo de emergencia y fondo para gastar. El fondo de ahorro final, ¿para qué sería? Porque el de emergencia, ya sabemos, nos quebramos una pata, hay que pagar, la salud no es barata, etc. El otro, queríamos ir a Punta Cana, perfecto, pero el fondo de ahorro... El de ahorro puede ocuparlo para lo que tú quieras, puede ser para emprender, puede ser un... me quiero dar un año sabático. Puede decir, puede tener múltiples destinos y lo importante es no usarlo con otra finalidad. Es decir, el fondo de ahorro no se puede usar para emergencia. Entre comillas, en tu mente no existe. Y esa es la forma en que los profesionales del ahorro logran venir y desarrollar la cultura del ahorro. Porque emergencia siempre vamos a tener. Para eso está el fondo de emergencia. Y el otro fondo no lo toco, porque ese tiene otra finalidad. Cada uno tiene sueños múltiples, muchos chilenos quieren emprender. Y es notable de que si tú logras hacer un pequeño fondo, puedes partir tu emprendimiento de forma mucho más segura, porque vas a partir sin deuda. Exactamente. Vamos a otro WhatsApp, más 569-3232-1354, es Solange, que nos manda la siguiente video pregunta. Hola, mi nombre es Solange, pareja de Osorno. Y me gustaría saber si a la hora de ahorrar es mejor tener una cuenta en las AFP, teniendo en cuenta la rentabilidad y las posibles pérdidas. O en el banco donde te asegura una cantidad de intereses que ganas anualmente por tener tus ahorros ahí. Muchas gracias, Solange. ¿Para ahorrar en la AFP o en el banco? Lejos en la AFP. Cuenta dos. Cuenta dos. ¿Por qué Solange, cierto? Solange. Solange, lo que sucede es que tú en el banco hoy en día te están pagando un interés de apenas 2% al año. Y el promedio de rentabilidad del último, en esta década por lo menos, ha sido un UF más 4%. Estamos hablando que eso es promedio un 7% al año. Por lo tanto, entre rentar un 2% y rentar un 7% hay una enorme diferencia. Transmítese los números. En números simples. Si tú tienes 10 millones de pesos, para dar un ejemplo concreto, la diferencia es que en un año me van a pagar 400 mil pesos y en el otro escenario puedo sacar 1 millón 400 mil pesos. Es decir, un millón de pesos de diferencia al año. Por lo tanto, esa es la gran diferencia entre ahorrar en la cuenta dos de la AFP, que es mucho más rentable, aquí no. Ahora, si a la vez sigue la sugerencia de cambio de Felicia y Forrado, en vez de rentar un 7% al año, nosotros llevamos los últimos 22 meses en casi 14%, 13%. Ahora, Gino, yo tengo ya esa plata. Quiero ahorrarla porque escuché que Gino dice que en la AFP cuenta dos. Sí. ¿Esa plata la puedo sacar en cualquier momento, como en el banco? Efectivamente, Eduardo. La gran ventaja que tiene la cuenta dos es que tú, si quieres venir y retirarla, con tu clave web y con tu clave de seguridad, ingresas en tu AFP, pides tu dinero y en cuatro días te lo depositan en tu cuenta corriente. ¿Sin castigos en la... Sin castigos, sin nada, porque finalmente tú tienes el derecho a retirar la cuenta dos todas las veces que tú quieras, en los montos que tú quieras, y de esa forma tú puedes retirar tu dinero. ¿No así en la cuenta de ahorro habitual? No, en la cuenta de ahorro bancaria normal. No, no, digo en la AFP. Ah, la cuenta obligatoria, no, la cuenta obligatoria, ahí está, y tu, tu, no se toca, no se toca. Ni tampoco en el APB, porque eso hay plazos. En el APB lo que sucede, Eduardo, es lo siguiente, que hay dos tipos de APB. Está el APB letra A y está el APB letra B. Digámoslo en chileno, el APB letra A es para el pueblo, el que tiene, el que ahorra menos de un millón ochocientos mil pesos al año, el 95% de los chilenos. Y está el APB letra B, que es para gente de altos ingresos, mayor a dos millones de pesos mensuales. Entonces, en esas dos realidades, ¿qué sucede? Que cuando tú retiras el APB, tienes un golpe psicológico. ¿Cuál es? Que finalmente te retienen el 15% de impuesto. Y eso, obviamente, que a la gente le afecta psicológicamente, porque si tiene un millón ciento cincuenta mil, puede retirar un millón de pesos. Y dice, ¿y mis ciento cincuenta lucas? Se van como retención al servicio de impuesto interno. Y muchas veces te la pueden devolver al año siguiente, dependiendo de tu nivel de ingreso.